Gracias a Carolina, gracias a todo el equipo de producción y gracias a usted que nos hace el favor de vernos, seguirnos y en las redes sociales de comentarnos, también a la gente que como siempre escribe a través del whatsapp y la gente que nos llama, eso es muy importante, escuchar la opinión de cada uno de ustedes. Miren, quiero saludar de manera muy especial a nuestro amigo Frederick Burgos, que siempre ve nuestro programa, él es un joven politólogo, mira yo no sabía que Frederick era politólogo y es importante que la producción, ¿verdad? Invite a Frederick para que hablemos de estos temas internacionales que él maneja muy bien y es bueno siempre escuchar diferentes voces, porque en la República Dominicana tenemos una cultura de solamente irnos con los conservadores, con la élite y a veces siempre buscamos la misma gente para hablar de las mismas cosas y entonces siempre se va a contar la historia de ese lado, siempre se va a contar la historia de ese lado solamente. Entonces es siempre bueno mezclar y escuchar las diferentes voces porque ahí a veces podemos encontrar información incluso más importante que la que nos han establecido por cultura. Miren, con relación al tema haitiano, hace unos días yo establecí aquí lo que es la historia de la isla, ¿verdad?, que inició no en el 1492 como se ha querido plasmar. Nosotros aquí demostramos, nosotros aquí demostramos y la historia ha demostrado, ¿verdad?, de que aquí ya habían estados organizados, que esto estaba dividido en cinco casicascos. Marien, Jaragua, que estaban del lado de allá de lo que hoy sería Haití, Maguá, Maguana e Igüey, que serían los que estaban aquí, esos tres casicascos, los que estaban ocupando la parte este de la isla, que sería hoy la República Dominicana. Y que en 1492 ellos fueron invadidos. Fueron invadidos por España, que se creían, tanto España como Francia, se creían los dueños del mundo porque eran, ¿verdad?, los países poderosos en ese momento y vinieron y nos invadieron. Y a partir de ahí entre Francia y España se dio un negocio, ¿verdad? Ellos se estaban matando por allá y entonces negociaban los países como que eran de ellos. Y resulta que en el caso de Francia, España, se dividieron la isla en dos, como que era de ellos, con el tratado de Rizik. 1690 y pico, no tengo la fecha, no recuerdo la fecha específica ahora. Y dijeron, mira, esa parte es tuya y esta parte es mía, como que era de ellos, luego de haber exterminado a los indios, a los aborígenes, ¿verdad? Luego entonces dijeron, no, pero que lo mío es hasta aquí, no, lo mío es hasta allá. Y entonces vino el famoso tratado de Aranjuez. Pusieron límites a la frontera. Esto es tuyo y esto es mío. Oigan esto, señores. Pero entonces luego, seguían los conflictos entre Francia y España y en un tratado de paz. Después, España le cede a Francia la isla completa, el famoso tratado de Basilea. Luego entonces, en 1808, viene Juan Sánchez Ramírez y en otro conflicto entre Francia y España. Y viene la guerra de Reconquista y la parte esta que le había sido entregada a Francia, la recuperan otra vez para España. En 1808 inició y entonces a partir de 1809 al 1821, siendo ya esto, habiendo sido recuperado por España, vino la famosa España boba. ¿Qué fue? Que España está ocupada por allá, soltó, como decimos popularmente, soltó en banda la parte este de la isla española. Y entonces aquí había una especie de crisis total, de decricaje. Aquí no había nada, pero Haití, que ya se había declarado estado independiente, había iniciado una revolución en 1891 y que terminó con su independencia en 1804, 1 de enero de 1804. Ellos sí tenían bonanza, era un estado desarrollado, eran ricos en ese momento, tenían cuarto. Y entonces, ¿qué hizo Haití? Y dijo, miren, como nosotros hemos sido colonizados por España y por Francia, y a través de la colonización vino la esclavitud, entonces lo correcto es que como aquel terreno allí, donde está la República Dominicana, está solo, y esa gente se dieron eso en banda, vamos a coger eso para allá, vamos a invadirlo, para que España no vuelva, o Francia, a colonizar la isla y a esclavizar. Y entonces vinieron e invadieron. Pero aquí nadie le presentó resistencia a los haitianos, ¿saben por qué? Porque sería lo mismo que un país rico quiera colonizar a la República Dominicana ahora. Todo el mundo quisiera que Estados Unidos colonice a la República Dominicana, ¿saben para qué? Para irse para allá. Para irse para allá es lo mismo que pasa en Puerto Rico. Muchísimos dominicanos quisieran eso, eso fue lo que pasó. Los haitianos temerosos de volver a ser colonizados y esclavizados, ocuparon la parte este de la isla. Se dio entonces ahí esa ocupación del 1822, 7 o 9 de febrero de 1822, hasta el 27 de febrero de 1844, cuando se da la independencia. Entonces surge otro estado nuevo, que ya no es ni España ni Francia, sino República Dominicana. Cuando se da la anexión a España, cuando se da la anexión a España, y luego viene la guerra de restauración, ¿quiénes fueron parte de nuestros aliados contra España? Los haitianos, ¿saben por qué? Por lo que ya yo vengo explicando. Porque nosotros nos representamos un peligro para Haití. España sí, porque son colonizadores y Francia. Y por eso recibimos la ayuda. Pero igual también recibimos la ayuda de haitianos cuando la invasión de Estados Unidos, las diferentes invasiones. Y con esto quiero decir, señores, que no es verdad que ha existido un conflicto entre dominicanos como tal y haitianos. Si pudieran, por favor, los muchachos, buscarse el mapa mundial para que nos demos un paseíto por el mundo y veamos que donde quiera que hay tierra, y esa tierra, por ejemplo, divide dos países y su frontera es terrestre, evidentemente, que va a haber migración de un lado para el otro. Me contaba Israel que es venezolano, que antes en Colombia y Venezuela, que hay frontera terrestre, los colombianos pasaban a Venezuela, porque Venezuela tenía más bonanza que Colombia. Además de los conflictos, la vaina de la guerrilla, pasaban para Venezuela. Ahora que hay más bonanza en Colombia y Venezuela está como un poquito rezagada, entonces pasan los venezolanos hacia Colombia. Vamos a entrar para allá, denle en zoom a eso, para que ustedes vean y entender, por ejemplo, nosotros como país, ¿a dónde vamos los dominicanos? ¿A dónde nos vamos? Al país que está más cerca. No tenemos frontera, porque Haití, como no tiene más cuarto con nosotros, económicamente mejor, no nos vamos para allá, aunque hay muchos dominicanos allá. ¿Pero para dónde cogemos? ¿Para Puerto Rico? ¿Para dónde? ¿Por Yola? No nos vamos para Cuba, ni nos vamos para Jamaica, difícilmente. No nos vamos para donde entendemos que hay más bonanza o para Estados Unidos. Hay unos puntos, casi 5 millones de dominicanos en Estados Unidos. Pero vámonos para allá, para América del Sur, y luego subimos para Europa, para acá, para la izquierda, muchachos, para acá. Si ustedes se dan cuenta, miren, los hondureños pasan a Guatemala, los guatemaltecos pasan a México, y los mexicanos ¿para dónde pasan? ¿Para Estados Unidos? Para Estados Unidos. No, porque el ser humano y los animales migran en función de la necesidad que tienen. Vámonos entonces para Europa. Vámonos para Europa, para allá arriba. Para que ustedes vean, señores, y si nos vamos a Medio Oriente, vamos a encontrar que los afganos, que ahora tienen un problema, ¿hacia dónde migran? Los afganos, gente de Afganistán, migran hacia Irán y hacia Pakistán. ¿Por qué? Porque tienen fronteras. Pero si nos vamos a Siria, ¿hacia dónde migran los sirios? Especialmente hacia Turquía. Entren para arriba, ahí, véanlo ahí. ¿Siria? ¿A dónde van? A Turquía. Los sirios se van a Turquía, en mayoría. ¿Saben por qué? Porque tienen frontera. Tienen frontera. Pero ahí mismo, por ejemplo, hay una situación ahora en Polonia y Bielorrusia. ¿Para dónde quieren la gente de Bielorrusia pasar? ¿Quieren pasar para allá? ¿Para Polonia? Porque así es la migración humana y también la animal. Ustedes ven en esos documentales de National Geographic Channel cómo los animales migran dependiendo de la época, buscando qué, comida, buscando qué, calor. Entonces, señores, va a haber siempre migración haitiana hacia República Dominicana. Porque no solamente sucede aquí, sucede en todas partes del mundo. Incluso está establecido hasta en el éxodo. La migración. Entonces, no es verdad que ha existido conflicto. Hay un grupo de gente que ha querido vender que somos enemigos de los haitianos y que los haitianos quieren este país. Repito, no es cierto que los haitianos quieran ocupar este país. Ustedes no han visto a un solo haitiano comprando una casa en República Dominicana. ¿Y cómo que si tú quieres establecerte en un país, tú no inviertes para allá? No invierten aquí. Todos lo invierten en su país porque son más nacionalistas que nosotros. Visten su ropa, oyen su música, hablan su idioma. No se dejan influenciar. Pero hay un grupito, especialmente los vinchos, que solamente viven del odio. Los vinchos. No es la gente más mala que tiene este país ahora mismo. Solamente viven del odio, de la maldad. Eso que siempre ha estado al servicio de sectores oscuros de la República Dominicana, al lado de Trujillo. Al lado de Trujillo, ese asesino. Al lado de Balaguer, otro asesino. Lo vincho que se hacen llamar nacionalistas. Y que este país, porque este es un país clasista, de élite, les ha aplaudido. Cuando venían tan coño, se han metido a la justicia muchísimo de ellos. Por estar al servicio de sectores oscuros. Eso es lo que reproducen un discurso desde sus buenos lugares, desde sus buenas casas, sus buenos estudios que tienen con amplia seguridad, incluso muchas de ellas a veces pagan por el Estado. Esos que promueven el odio entre el dominicano y el haitiano. No es cierto que existe conflicto. No lo existió. ¡Nunca! Existió una guerra de independencia por un Estado nuevo y de ahí en adelante, de ahí en adelante los haitianos entendieron que ya no éramos España ni Francia y que, por tanto, no representamos peligro para ello. Pero aquí hay un grupo de gente asunzando. Las haitianas hay que deportarlas a todas, embarazadas. Ojalá el dominicano ver que le den latigazos, porque así es que somos esa sociedad malvada que hemos levantado. Ustedes saben que las dominicanas son las, ¿verdad? Las mujeres dominicanas son las que más paren o más parían en Estados Unidos con visa de paseo. Búscalo ahí ese titular. Dominicanas son las que más paren en Estados Unidos con visa de paseo. ¿Y qué hizo Estados Unidos? Para no tener que deportarlas embarazadas. Entonces le dijo, mira, tú no me puedes entrar, creo que con seis meses. No sé si alguien me puede llamar, porque no tengo el dato ahora. Creo que con más de seis meses ya tú no puedes entrar a Estados Unidos, porque se dieron cuenta. Entonces esa es una actitud preventiva. Yo no sé cuántos meses, si haga la larga que me llame, que me diga cuántos meses, con cuántos meses que una mujer puede entrar embarazada a Estados Unidos. Porque se dieron cuenta, porque estas mujeres están viniendo a parir aquí. Entonces vamos a ponerle un freno para que no vengan. Y ya le ha funcionado. Pero señores, la República Dominicana, los dominicanos, viven de Estados Unidos. Muchísima gente viviendo del cuento en Estados Unidos, viviendo de las ayudas, que van y tienen muchachos allá, para que el Estado le mantenga a los muchachos, y de eso viven. Dejémonos de hipocresía. Ah, pero nosotros queremos maltratar a los haitianos, porque son pobres, porque son los morenitos. ¿Qué racistas somos? ¿Qué racistas somos? Cuando la República Dominicana se alimenta del dinero que entra aquí, por gente que está en otro país, quitándole oportunidades, vamos a aplicar el mismo discurso de aquí, quitándole oportunidades a los americanos, y a los europeos. Ábran el link, para que hablemos con datos, para que ustedes vean, señores, cómo están los dominicanos en el mundo. Déjame ver. Vamos a ver. Ajá. Denle para abajo. Déjalo ahí. Eso fue en el 2019. Estados Unidos. ¿Cuántos dominicanos en Estados Unidos? Un millón ciento... Pero eso hace dos años. ciento setenta y tres mil, seiscientos sesenta y dos. Solamente en Estados Unidos. ¿Cuánta gente hay en España? En España ciento sesenta y siete mil, ciento setenta y seis. En Italia, catorce mil. En Suiza, doce mil. En Canadá, once mil. En Alemania, diez mil. Coño, que hacen tanto dominicano en Alemania. Pero bien, en Países Bajos, Holanda y eso, ocho mil. No, nueve mil. En Panamá, ocho mil. En Francia, tres mil. En Austria, tres mil. En Bélgica, tres mil. En México, dos mil. En Haití, dos mil y pico. En Antigua y Bermuda, ¿cuántos? Mil quinientos, mil ochocientos. En Reino Unido, mil y pico. Entonces, miren, en Noruega, señor, ¿y qué hace la gente para allá arriba? En Suecia, también, novecientos. En Argentina, en Grecia. Señor, tenemos dominicanos en todas partes del mundo. Y de eso, la República Dominicana se beneficia. Ciertamente que hay que regularizar la migración haitiana. Claro, pero no solamente la haitiana, también la venezolana, la cubana, la italiana, la china. Tenemos que regularizarla. Pero no podemos querer que deporten a todo el que agarre. Señora, hay gente que lo agarra en Estados Unidos y si usted no cometió ningún delito, lo dejan tranquilo. ¿Cuánta gente no ha caído preso? ¿Cuántos dominicanos no han caído preso en Estados Unidos sin medio papel? ¿Lo deportan? ¡No! Entonces, señores, eso de apresar mujeres embarazadas en un hospital es violatorio a los derechos humanos. ¿Para qué la dejas entrar? ¡Ah, bueno! Yo no la mandé a entrar. Eres tú que tienes como Estado que prohibir eso, que parar eso. ¿Cómo? Crea los mecanismos. Yo le he aconsejado al gobierno que cree un muro industrial ahí. ¿Qué es lo que quieren los haitianos? Trabajar. Venir a trabajar. Entonces, dale un muro ahí en la frontera. Créale ahí 50 naves de... ¿Cómo se llama esto? De manufactura. De lo que tú quieras. Dale un muro industrial para que ellos se queden ahí trabajando y no tengan que venir para acá si eso es lo que tú quieres. Pero aquí gran parte de los empresarios hipócritas se aprovechan y los explotan a los haitianos porque es más barata la mano de obra. No tienen que pagar seguro. Muchísima vaina. Por eso muchísima demanda en los tribunales. Por eso mismo. Porque los empresarios son doble moral. No, yo no lo quiero aquí. Pero que vengan calladitos para trabajar con ellos. No, que se vayan. Tráeme 50 haitianos. Pero no trabajar y después no pagarles. Esa es la realidad de la República Dominicana. Señora, señores, tenemos que despertar. Cuando vayamos nosotros a tomar decisiones como Estado tienen que ser decisiones inteligentes. ¿Me avisan el tiempo, por favor? No, ya, ya. Como media hora. Hace rato pasado, ¿verdad? Sí. Tenemos que tomar decisiones inteligentes y en función del beneficio del pueblo. Ahora mismo. Si sacan a los haitianos se va a desplomar la agricultura. Se va a desplomar el sector construcción. ¿Saben por qué? Porque el dominicano no está en trabajar construcción. El dominicano ya no quiere trabajar construcción ni quiere trabajar agricultura. Entonces, la mano de obra que está trabajando la construcción es la mano de obra haitiana. Si comienzan a deportar gente a lo loco sin una planificación van a desplomar el sector construcción. Y por último, repito, apresar mujeres embarazadas en los hospitales es una violación a derechos humanos. Recuerden que nosotros somos signatarios de tratados internacionales. Tenemos que respetar eso para evitarnos una sanción mañana. Atención, Luis Abinader, deje el populismo, deje el populismo que así no se hace patria. Muchas gracias. Muy bien.